Para empezar a tocar el piano, lo primero que tenemos que saber ¿Cuáles son las notas naturales? Las notas naturales son siete Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Estas son las notas que tenemos que aprender En el piano son las notas, las teclas blancas del piano Vamos a poner aquí un piano Objetos libres, editar, añadir Vamos a añadir una imagen Notas en el piano, vamos a añadir una imagen Esta Vamos a ponerle menos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Las teclas blancas son las notas naturales Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Terminología inglesa Do es C, Re es D, E es Mi, F es Fa, G, Sol, La, A es La y La, B, Si En el piano, vamos a elegir Vamos a elegir, ah bueno, este es un programa que se llama Harmony Assistant Vamos a elegir la tecla, la nota negra La figura negra, este es el Do El Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do Ahora vamos a bajar Esto es subir, subimos y ahora bajamos Esto es una escala que son varias notas seguidas Ordenadas por tonos y semitonos Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Ya tenemos las notas naturales Ahora vamos a poner un signo Doble, vertical, una rayita pequeña y una más gruesa Significa final de música Clave de Sol, que significa la clave de Sol Que la nota que ponemos en la segunda línea se llama Sol La segunda línea la llamamos Sol Hacia arriba, La, Si, Do Y hacia abajo, Fa, Mi, Re, Do Entonces, ya tenemos las notas naturales en el piano y en la partitura Entonces nos va a sonar así Este es un pentagrama sin compases Es un pentagrama sin compases Por ahora lo vamos a hacer sin compases Y luego ya lo haremos con compases en la siguiente explicación ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a poner el nombre de las notas Editamos la letra Do Vamos a poner la que se vea bien 14, negrita, cursiva Entonces ya sabemos Do Vamos a poner el Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re y Do Vamos a poner un poquito más de volumen Porque se nos está grabando Do ¿Qué pasa con estas notas que he puesto aquí? Es la lectura musical ¿Qué hace este programa? Pues este programa nos va a surfear esta partícula Nos va a surfear ¿Qué tenemos que hacer? En script Virtual Singer Establecer el idioma Lo vamos a poner español Entonces ¿Qué va a hacer? Vamos a poner también En vez del signo final de música Vamos a poner el signo de repetición Que es el mismo signo de antes Pero con dos puntitos Que hará que repitamos la melodía ¿Qué nos va a hacer este programa? Pues hacer la lectura musical Notas naturales Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do En teclas blancas Y la partitura Y la lectura musical Con Harmony Assistant ¡Gracias por ver el video!